Hola, buenos días a todos, soy Estefanía de parainmigrantes.info y hoy os vamos a hablar cómo y cuándo solicitar una autorización como inversor. En este caso nos vamos a centrar en aquellas personas que hayan adquirido un bien inmueble o varios bienes inmuebles que sumen al menos 500.000 euros. Entonces, para aquellas personas que hayan hecho esta compra de la vivienda, una vez que ya tenga su escritura de compra-venta, una vez que ya tengan el asiento de la adquisición de ese bien inmueble en el registro de la propiedad y se hayan liquidado todos los impuestos pertinentes, en ese caso vamos a tener la opción de solicitar una autorización como inversor. Aquí digamos que tenemos dos opciones. Tendríamos la opción de aquella persona que se encuentra fuera de España y que ya ha adquirido ese bien inmueble, ya tiene su escritura de compra-venta, ya tiene su certificado del registro de la propiedad, donde nos indican que somos titulares de ese bien inmueble y donde también viene recogido, que es muy importante, que está libre de cargas, es decir, que no hemos gestionado ningún tipo de hipoteca para poder adquirir esa vivienda o esas viviendas, vamos a poder hacer lo que es la solicitud del visado de inversor. Esta solicitud se hace en el consulado de España, bien del país de origen o bien del país donde el ciudadano esté viviendo de manera legal. Eso sería en el caso de todas aquellas personas que ya tienen su bien inmueble, digamos, adquirido y viven fuera de España. Igualmente, también tenemos la opción de solicitar directamente la autorización como inversor si nos encontramos en España con un visado de corta duración, por ejemplo, de turista o si tenemos algún tipo de residencia legal en España. En ese caso, eliminaríamos el requisito o el paso previo de adquirir un visado como inversor y podríamos hacer directamente la autorización como inversor a través de la unidad de grandes empresas.